Estamos con Javier Corpa y Zahida Cantera. Zahida nos vuelve a visitar una vez más todos los años en las fiestas de San Fernando. Javier, ¿qué significa para ti el que acompañe a los militantes de San Fernando, socialistas de San Fernando? Bueno, pues Zahida Cantera, además de amiga, porque es amiga desde hace muchos años, ha sido vecina de San Fernando, por tanto conoce mucho nuestra ciudad. Y bueno, pues es habitual que participe en actividades con el Partido Socialista de San Fernando de Henares y yo se lo agradezco, pero es que además hoy es un día importante para el Partido Socialista. Hoy España vuelve a tener un presidente del gobierno digno, un presidente del gobierno que va a hacer políticas para la gente y un presidente del gobierno que va a poner la agenda social sobre la mesa, porque son muchos los ciudadanos de este país que están esperando una respuesta de sus gobernantes. En estos últimos años, desgraciadamente, hemos vivido el saqueo de las instituciones por parte de los gobiernos del Partido Popular, en comunidades autónomas, en ayuntamientos, etc. Y hoy estamos muy contentos y muy alegres porque Pedro Sánchez es presidente del gobierno de nuestro país y estamos muy contentos y muy alegres que venga a celebrarlo con nosotros una diputada nacional, en este caso Zayda Cantera, una vez más en nuestra ciudad. Yo le decía a Zayda ahora que va a tener mucho trabajo, pero esto de alguna forma va a responder a que el gobierno del Partido Socialista, el gobierno que se va a formar en los próximos días, va a responder a las necesidades de los ciudadanos. Y van a tener detrás a mucha gente, van a tener detrás primero a los militantes del Partido Socialista, van a tener detrás a los movimientos sociales y van a tener detrás a toda esa gente que en los últimos años ha salido a la calle a gritar que tuviéramos un gobierno digno y un gobierno a la altura de las circunstancias y que hiciera políticas para la gente. Por tanto, Zayda, vais a tener todo nuestro apoyo y desde luego el apoyo y el cariño del Partido Socialista de San Fernando de Nárez. Vamos a estar ahí sin duda, apoyando a nuestro presidente y apoyando a nuestros diputados y diputadas en el Congreso de los Diputados. Zayda, otra vez por San Fernando de Nárez. Sí, otro año más, sí. ¿Qué es para ti venir nuevamente a San Fernando de Nárez? Es, sobre todo, recuerdos, ¿no? Rememorar mi infancia, que la pasé aquí, rememorar los años de la escuela, rememorar cuando jugábamos al balonmano, al baloncesto, en el polideportivo, cuando no era lo que es ahora, rememorar además las fiestas, cuando montábamos la caseta también, son recuerdos, recuerdos y además todos, he de decirlo, que recuerdos muy gratos. Y esta visita tiene algo de especial, porque has venido acompañada. Bueno, he venido acompañada de mi hija, sí, tiene unos meses. Enhorabuena. Muchas gracias. Queríamos preguntarte, hoy es un día feliz, ¿no? Has hablado con Pedro. Sí, he hablado con Pedro, como hacemos habitualmente, y nada, darle las gracias por todo lo que ha luchado por los ciudadanos, por su dignidad. Recordemos que tenemos un presidente del gobierno que dimitió dos veces, dos veces, no una sino dos, dimitió como diputado y dimitió como secretario general, y han sido las bases las que le han vuelto a poner como diputado, perdón, como secretario general, y han sido el pueblo a través de los diputados quien le han puesto como presidente del gobierno. ¿Qué palabras le has dicho? Gracias. ¿Solamente? No, solamente, yo creo que él sabe perfectamente lo que siento, él sabe perfectamente el recorrido, le apoyé, fui una de las que votó no a Mariano Rajoy, me recorrí España para impulsar su candidatura a las primarias como secretario general del Partido Socialista, y aquí estamos, por tanto, gracias por estar ahí, claro. ¿Y cómo le has visto? Le he visto calmado, le he visto sereno, le he visto un gran hombre de Estado, le he visto que ha evolucionado como estadista, le he visto pletórico, le he visto preocupado a la vez por lo que se nos viene, la gran responsabilidad que se nos viene, tenemos que aplicar nuestras políticas, transformar y volver a sembrar todo aquello que ha arrasado el Partido Popular, sobre todo en cuanto a políticas sociales, ¿no?, en cuanto a la memoria histórica, en cuanto a la dependencia, en cuanto a la seguridad social, el pago farmacéutico, la justicia, la mordaza, son tantas y tantas cosas que tenemos que volver a recuperar del estado de bienestar que desde luego trabajo no nos va a faltar. ¿Y qué has sentido cuando le has escuchado su discurso ayer por la mañana y hoy en las Cortes? Orgullo socialista. ¿Y a partir de ahora, cuál es el camino? El camino es trabajo, trabajo. Ahora tenemos una cuesta arriba y tenemos que demostrar a los ciudadanos y a las ciudadanas que estamos ahí para y por ellos. Entonces es trabajar. ¿Esperas que te llame este fin de semana? Por algo en especial, espero que... ¿Eres una de las personas de su grupo de confianza? Bueno, no espero nada. Si lo dices por lo de los ministros y tal, la verdad que no espero nada. Estaré a disposición de lo que el presidente del gobierno determine y bienvenido sea lo que sea. Estoy muy a gusto como portavoz de defensa en el Congreso de los Diputados. ¿Como ministra de defensa te vamos a volver a ver en San Fernando de Henares? Me volveréis a ver como ciudadana de nuevo en San Fernando de Henares. No se necesita ser ministra de defensa ni portavoz de defensa para venir a pasar un buen rato con compañeros, con ciudadanos y con ciudadanas y para eso no se necesita tener ningún tipo de cargo. Y por último a Javi y a los compañeros y compañeras socialistas, ¿qué les dices? Que luchen por recuperar la alcaldía de este pueblo, que es una lástima los años de gobierno que estamos viviendo, que estamos viendo cómo se están demacrando en San Fernando de Henares, cómo las actividades culturales se han disminuido al mínimo, las actividades deportivas, las actividades sociales. El pueblo necesita la chispa que tenía antes y esa chispa se la tiene que dar el Partido Socialista y se la va a dar.